Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo para este, su canal. En el vídeo anterior les hablé sobre el origen de la apariencia de Moro, también ahí les adelanté sobre este vídeo, nada que se hayan perdido si es que no lo vieron, pero si quieren saber sobre lo que se vio en el vídeo anterior, se los dejaré aquí arriba. En el siguiente número del manga de Dragon Ball Super veremos nuevos acontecimientos de lo que están viviendo Goku, Vegeta, los guerreros Zeta en la Tierra, y Whis con el gran sacerdote. Ya se han dado a conocer algunas imágenes del manga 55, algunas de ellas tratan de Whis, Merus y el gran sacerdote. La verdad es que cuando leí el manga 54, específicamente en la última hoja pensé algo que compartiré con ustedes, y es que creí en ese instante que Merus es un ángel, pero ahora me queda suficientemente claro lo que creo. El manga de Dragon Ball Super no se guarda nada, Toyotaro actualmente se encuentra desarrollando la trama de la Patrulla Galáctica, allí se han presentado personajes nuevos tales como Moro el villano, y Merus, un nuevo aliado de Goku y Vegeta. Por supuesto, el manga se ha encargado de revelarnos algunos detalles sobre el verdadero origen de los personajes que se han sumado a la trama. Por lo pronto, sabemos que Merus no necesita comer y tiene la fuerza para entrenar a Kakaroto. El capítulo 54 de Dragon Ball Super mostró un extraño pasaje en el que Whis y Daishinkan miran con preocupación el entrenamiento que tiene el patrullero galáctico con Goku. Al final de la escena termina con la frase, nosotros los ángeles no tomamos partido por un bando. Esto da a entender que Merus es realmente un ángel. Pues las primeras imágenes del siguiente episodio por fin han revelado la verdad. Así es como se ve el personaje con su traje de ángel. Pero esto no es lo único que les tengo, pues, también tengo algo algunas imágenes del nuevo número del manga. Faltan pocas horas para que se estrene el nuevo número del manga. Si no aguantas las ganas de saber qué ocurre con Moro, el villano del arco o el prisionero de la Patrulla Galáctica, te mostramos las primeras imágenes del capítulo 55. La próxima entrega aclara que el patrullero galáctico Merus es un ángel al igual que Whis. Este último tendrá la misión de detener al ángel rebelde, debido a que está quebrando las leyes del orden universal. Whis aparece donde Goku, protagonista de Dragon Ball Super, y detiene el entrenamiento de este con Merus. Es en ese encuentro donde nos enteramos que los ángeles pueden morir si no son neutrales en los conflictos del universo. Vegeta, por otro lado, viste el traje característico de los de Adrat, y aparece dando una golpiza a un ser que parece sarbón, uno de los secuaces de Frezer en la saga Dragon Ball Z. Todo indica que el príncipe Saiyajin aún no vuelve a la Tierra. El episodio 55 de Dragon Ball Super estará disponible el 20 de diciembre, por lo que estamos a unas cuantas horas a que se estrene el nuevo episodio y saber con más detalles de lo que está sucediendo. Espero su like, su suscripción al canal y comentarios sobre el contenido del vídeo. Hasta la próxima, Kai Kai. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.